Vamos con otras informaciones. La realización de primarias se ha transformado en una piedra de tope en la nueva mayoría. El senador Jorge Pizarro afirmó hoy que si la DC decide ir directo a primera vuelta, se acaba la coalición. Este y otros temas queremos conversar esta tarde con la candidata presidencial de la democracia cristiana, presidenta también de esa colectividad, la senadora Carolina Goitsch. Senadora, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, Patricia. Bueno, el futuro de la nueva mayoría parece estar en las manos de la democracia cristiana, o eso es al menos lo que plantean algunos de sus militantes. Recién yo le contaba lo que ha planteado el senador Jorge Pizarro, pero también Aldo Cornejo, por ejemplo, dice si hay primera vuelta, se acaba la nueva mayoría. O Jasna Proboste que ha dicho, yo al menos no comparto esta idea de ir a primera vuelta. ¿Es tan dramático, sí, el futuro respecto a la decisión que debe tomar la DC? Aldo Cornejo ayer llamaba a desdramatizar la discusión de los mecanismos y yo quiero plantear lo mismo. No nos podemos quedar en la discusión del mecanismo. A mí lo que me interesa es la discusión de fondo. La discusión de fondo, más que internamente, donde la última Junta Nacional proclamaba una candidatura con una unidad que no se veía desde el tiempo de Patricio Elwin, con mucha mística en las regiones. Es más bien el para qué queremos estar juntos, cómo garantizamos, además, que actuamos en conjunto dentro del ámbito de la centroizquierda, que es donde nos hemos definido como democracia cristiana. Y eso para volver a responder a la confianza de la gente, para responder en materia de pensiones, para responder en materia de salud, para responder en materia de regionalización, que son los temas que para la democracia cristiana son fundamentales. Sí, ahora, senadora, es precisamente esa unidad, esa mística que usted plantea, lo que parece haberse roto ahora que llegó el momento de tener que tomar definiciones. Estamos en una discusión justamente aquí, en paralelo, al lado de la sala del Consejo Nacional, y en muy buenos términos. Sí hay un debate interno que se hará donde corresponde la Junta Nacional, pero donde no tenemos diferencia es en el rol que cumple la democracia cristiana. Y si hoy día tenemos candidatura presidencial es justamente porque entendemos que aquí hay una gran cantidad de familias en Chile que lo que quieren es una postura moderada, que represente cambios, pero que sea capaz de dar gobernabilidad. Ese es el llamado que estamos haciendo a nuestros aliados. Es ahí donde decimos tres cosas, que son las mismas que he sostenido desde el día en que dije que estaba dispuesta a ser candidata. Cómo somos capaces de tener un marco programático, un acuerdo parlamentario, que dé sustento, por supuesto, a un gobierno con el respaldo de los votos en el Parlamento, pero además un acuerdo de comportamiento interno. Lo que no puede pasar es lo que vimos la semana pasada, que un partido de gobierno deja caer uno de los principales proyectos, me refiero a materia de educación, o cómo somos capaces hoy día, que tenemos una muy buena noticia, que al fin el gobierno envía el proyecto para la elección de gobernadores regionales. Los actuales intendentes en las regiones van a ser electos por la gente. Esa es la parte de un compromiso nuestro, que tiene que ver no solo con un compromiso en un programa, sino un compromiso con las regiones. Y yo espero que estén los votos de nuestros, por lo menos los nuestros, por eso respondamos, la oposición tendrá la libertad de dejar en claro si está o no con las regiones, pero que nuestros votos estén todos para respaldar el que este año las regiones, quienes habitan en cada uno de los territorios de este país, puedan elegir a sus autoridades. Claro, ahora en ese mismo sentido usted dice ahí las diferencias que se registraron, por ejemplo, con el Partido Comunista, la reforma de educación superior, donde Camila Vallejo se abstuvo. Yo revisaba, por ejemplo, en otros proyectos de educación, por ejemplo, el de carrera docente, Jasna Proste, del ADC, en un momento también se abstuvo en cuanto a la idea de legislar esperando que se hicieran ciertas correcciones a ese proyecto. Por lo tanto, no lo ha hecho solamente el Partido Comunista. Pero jamás dejamos caer un proyecto de gobierno. Revisa, y yo te invito a verlo. Yo he sido parte de los debates. Y por supuesto que a veces han habido momentos que son más duros y han permitido perfeccionar reformas. Reformas que en su diseño inicial tenían deficiencias. Y son mejores proyectos en muchos casos gracias al aporte que hicimos. En gratuidad en educación solamente te doy un ejemplo de haber incorporado todo el mundo técnico-profesional que no estaba inicialmente y que hoy día valoramos porque muchas veces están ahí los jóvenes más vulnerables. Y nosotros decimos, además, en un próximo gobierno tenemos que preocuparnos de aquellos que no estudian ni trabajan, que todavía no son incorporados a la reforma educacional que estamos haciendo. Pero siempre han estado nuestros votos, nuestros parlamentarios en acuerdo para respaldar los proyectos. Pero en la medida senadora... Otra cosa es que hagamos discusión, que es lo que corresponde cuando hay cosas que hay que perfeccionar. Eso es parte de cómo entendemos nosotros la lealtad cuando somos parte de un acuerdo. Están los votos senadoras de la ADC, pero cuando se hacen las correcciones que pide la ADC. Recuerdo esa época en que estaba en plena discusión lo de la ley de inclusión y se hablaba de los matices que planteaba su partido. Por lo tanto, ¿por qué el Partido Comunista no podría pretender lo mismo? Que se hagan las correcciones que ellos plantean que es necesario, por ejemplo, el tema del CAE. Aquí hay diferencia. Y yo quiero dejar eso muy en claro. La historia y el tiempo nos ha dado la razón en modificaciones que tuvimos que hacer incluso posteriormente en la reforma. Nosotros compartimos el objetivo, el fondo de la reforma absolutamente. ¿Cómo no hacerlo? Cuando hablamos de que la educación pase de ser un bien de mercado a ser efectivamente un derecho y cómo lo garantizamos para todo, el fortalecimiento de la educación pública. Pero hay reformas que requerían de un mejor diseño. Y eso se hace, se discute en la etapa en particular, como decimos nosotros, la jerga legislativa. En la discusión en particular. Y es ahí donde estamos llamados a hacer los aportes. Es distinto a dejar caer en su primera etapa, en la discusión de la idea de legislar un proyecto clave, más todavía cuando estamos en el último año de un periodo de gobierno y cuando nos hemos sentado tensionando para decir queremos seguir juntos. Entonces aquí lo que no puede haber es un discurso y una acción distinta. Y ese es el llamado que estamos haciendo. No puede ser que nos pase, Patricia, de nuevo que por ejemplo en materia de la ley de ISAPRE no fuimos capaces de hacer una reforma que era necesaria para la gente que hoy día está presa de su preexistencia en ISAPRE Más Vida, como si fuera un pecado enfermarse. Cuando lo que tenemos que hacer es dar respuesta en cambios que están más que claros que hay que hacer en materia de la ley de ISAPRE y ahí ha sido más bien una lógica de izquierda, más ideologizada, que no nos ha dejado avanzar. Senadora, volviendo al tema de la elección presidencial, usted decía en una entrevista este fin de semana que estaba convencida de llegar a las elecciones en noviembre. ¿Esa misma convicción la tiene el resto de los militantes de la democracia cristiana? Lo digo porque esa frase molestó a algunos que consideran que se adelantó a la decisión que tiene que tomar la Junta en dos semanas más. Me parece que en tiempos en que vivimos con mayor transparencia. Es importante que uno plantee su postura, que lo haga como candidata, en términos personales, independiente de que la instancia donde se hace el debate interno y se zanja es la Junta Nacional. Así lo señalo también en la misma entrevista. Pero aquí lo que nos corresponde es liderar proceso. Y parte de eso es más bien el tema del fondo que está detrás de mi convicción. Nosotros habíamos planteado, y yo misma, la disposición y el interés de ir a primaria bajo esas tres condiciones que tenían que ver con un marco programático, el marco de acuerdo parlamentario y el comportamiento político, o dar garantías de gobernabilidad. Y esa es una discusión que está pendiente con los aliados. Y yo, la invitación que hago, desde el espacio político de la centro izquierda, reconociendo que además aquí, si yo soy candidata, es para gobernar. Y eso requiere construir mayorías. Que nos sentemos a la mesa, veamos cuáles son los lineamientos que compartimos. Volvamos a retomar además la discusión que a la gente les interesa. O sea, sí, yo te garantizo que cada vez que hablamos de mecanismos, mucha gente cambia el canal. Porque poco tiene que ver con lo que le pasa hoy día en su barrio, con cómo mejora su pensión, con cómo mejora la posibilidad de tener la atención del especialista, o cómo fortalecemos el crecimiento económico, garantizando a la gente que vamos a cuidar su pega, que efectivamente va a tener trabajo. Ahora, senadora, pero usted plantea ahí esos tres requisitos, lo ha planteado siempre, que es el gran punto para poder llegar a un acuerdo con el resto de los partidos. Solo ser bien consistente yo y coherente en mis declaraciones. Por eso que tengo ahí la duda. ¿Se logrará un acuerdo de esas características en estas dos semanas que queda para la Junta? Lo que no puede pasarnos es que el mecanismo sea una camisa de fuerza. Acá lo importante es el objetivo político que compartimos. Y esa es una mirada a país. Y una mirada a país donde nuestro adversario no está entre nosotros, no está en los partidos de la centroizquierda. Está al frente, está en Sebastián Piñera, que nos plantea la defensa de las AFP, que nos plantea más de lo mismo en crecimiento económico, sabiendo que la teoría del chorreo no mejora las pensiones, que nos plantea en esto una mirada que es distinta y de que significa también en muchos casos lo que yo llamo una nueva empresa de demolición, de retroceder respecto a lo que hemos hecho. Y un país no se construye echando abajo todo cada cuatro años. Se construye una lógica mucho más dialogante, de reconocer efectivamente las cosas buenas, de la sana autocrítica, de mejorar aquella que por supuesto son perfectibles, pero sobre todo teniendo la capacidad en esto de no perder el norte. Hay en esto mucha gente que se queda en la casa con justa razón, cuando nos ven trampados, en discusiones, en divisiones, y no preocupándonos de los temas concretos. Y por eso yo digo, primera ley, ley del cáncer, uno de los temas que más preocupa a los chilenos, nuestra propuesta de envejecimiento, el cómo nos hacemos cargo, de los adultos mayores que hoy día están solos, y cómo avanzamos, te insisto, en materias de crecimiento, pero un crecimiento inclusivo. Sí, senadora, pero permita que insista en este punto, porque la verdad es que ahora hemos visto críticas que no las habíamos visto las semanas anteriores, cuando le menciono ahí lo del senador Pizarro, Aldo Cornejo, ¿qué es lo que cambió en este momento en que hay que tomar definiciones? ¿Es que tal vez algunos de ellos, algunos militantes de la ADC, veían su candidatura como algo más bien testimonial, y que ahora que llegó el momento de decidir, no están tan convencidos de aquello? ¿O inciden también los cálculos de las elecciones parlamentarias, al tener que llegar ahí a un acuerdo con los otros partidos en ese sentido? Yo creo en esto que uno no puede perder la convicción en política. A mí me preguntaban por algunas encuestas estos días, y aquí no nos vamos a dejar pautear por encuestas, ni tampoco esta es una candidatura para negociar. Y no lo digo en términos personales, lo digo detrás de un colectivo que tiene historia, que ha sido capaz de entregar ganas de gobierno a este país. En la mañana íbamos con Rosa María Payá y Mariana Elwin a la tumba, al mausoleo de Patricio Elwin, en un gesto reconociendo lo que él hizo en materia de derechos humanos, y también Osvaldo Payá, que es una activista que falleció en Cuba defendiendo los derechos humanos. Y nos dice, esa historia, y sobre todo lo que hemos demostrado en términos de gobernabilidad y de representar cambios profundos que ponen al centro las personas, es lo que la democracia cristiana va a aportar. Eso significa nuestra candidatura. Así que con fuerza, con convicción, reconociendo además la diversidad de nuestro territorio, y eso lo queremos hacer, en una alianza de centro izquierda que sea más sólida, que sea más contundente, que dé garantías de gobernabilidad. Ahora, ¿cuánto pesa ahí el interés de los parlamentarios o de los aspirantes al Parlamento, lo digo considerando un elemento que usted planteaba de las encuestas, porque tal vez haya más de alguno, sacando el cálculo electoral, de ver con quién me conviene más aparecer más en la foto, en este periodo de campaña, con quién está marcando más, que hasta ahora es Alejandro Guillé, o con la candidata de mi partido. Esto le hace muy mal a la política, a la calculadora, o el pauteo, te insisto, de las encuestas. Yo creo que la gente, cuando espera mejor política, también es la vuelta a la convicción, a ser capaz de liderar proceso. Y en esto hay un debate, por supuesto, electoral, que, te insisto, es parte de las tres condiciones, jamás lo hemos escondido, siempre ha estado sobre la mesa, y que yo espero que lo hagamos con la altura de mira, demostrando en esto que estamos en condiciones de responder a lo que la gente está esperando de nosotros. Hay debates internos que son legítimos, así lo hemos enfrentado, y en distintos temas. Y tal cual, como en la Junta Nacional del 11 de marzo, salimos todos juntos, con una sola voz, y procesamos nuestro debate interno, yo estoy clara en eso, que vamos a ser capaces, que la Junta va a tener la sabiduría el próximo 29 de abril, también, de tomar la mejor determinación, pensando en el rol que tenemos que jugar en la proyección de una alianza de centro-izquierda más sólida, y sobre todo, yo quiero volver a los temas que la gente está esperando que nosotros tomemos con fuerza. Claro, dentro de esa determinación de la Junta en dos semanas más, está la alternativa de ir con la candidatura presidencial, a primera vuelta, y también ir con una lista parlamentaria única, es decir, sin los otros partidos de la nueva mayoría. En esto, sin duda, hay una conversación, y una conversación que se está dando durante estos días, nos hemos sentado la semana pasada con el PPD, y que yo quiero destacar además ese encuentro, porque lo primero que hicieron fue entregarnos el programa que fue elaborado y encabezado por el presidente Ricardo Lago, que creo que es un tremendo aporte que él hizo desde su candidatura, y lo primero que acordamos es sentarnos en equipos programáticos para discutir esa mirada de país donde hay muchas coincidencias en materia de enfrentar con decisión los abusos y la seguridad pública, o en temas de crecimiento económico desde esta mirada inclusiva, como te planteo, con Rostro Humano, como digo yo, y a partir de eso es mucho más fácil después generar acuerdos en mecanismos. La misma dinámica que queremos tener esta semana con el Partido Socialista, en una conversación que es un diálogo donde yo creo que hay que abrirse a distintas alternativas y no perder el foco que tenemos. Sí, se lo pregunto incluso desde la perspectiva que han hecho algunos expertos en este sentido de plantear que le podría costar a la democracia cristiana perder algunos escaños en el Parlamento si es que optara por esta alternativa de ir por la lista única parlamentaria. ¿Están incluso dispuestos a correr ese riesgo? Eso, lo que te puedo decir en nuestro acuerdo de Junta eran dos listas nos parecía que esa alternativa permite algo bien importante nosotros ya no tenemos el sistema binominal hoy día tenemos un sistema proporcional que busca que existan más candidatos y sobre todo que la gente pueda tener distintas alternativas de elegibilidad por eso planteamos esa alternativa pero es una discusión que por supuesto tenemos que dar pero en el marco de un rayado de cancha que compartimos que eso es lo más importante que nos garantice te insisto que siendo gobierno vamos a tener el respaldo y que no nos vamos a inmovilizar frente a temas donde tenemos que responder a la gente. Y esos eventuales escenarios que se puedan dar incluye también tal vez el poder hacer una lista parlamentaria con el PPD que se ha quedado sin candidato por eso le pregunto. Hay una discusión que estamos dando yo no voy a anticipar porque además como te digo creo que lo central hoy día no es si es una lista con uno o con otro son dos listas es como nosotros somos capaces de dar sustento en una alianza de centro izquierda dentro del parlamento y buscando la mejor representación ese tiene que ser nuestro objetivo hay técnicos electorales que hacen hay simulaciones en un escenario que es incierto es incierto es con un nuevo sistema pero donde lo fundamental es como nosotros somos capaces de recuperar la confianza de la gente de que esa señora que quizás ahora está viéndonos en su casa y dice en realidad yo no fui a votar la última vez porque lo que discuten no tiene mucho que ver conmigo yo quiero que me hablen efectivamente de cómo mejora la situación en mi barrio de cómo voy a tener acceso a tratar una enfermedad y que eso no sea la debacle para la familia o como algo que para mí es muy importante concilia mejor tu vida laboral y tu vida familiar volvemos a los temas cotidianos yo creo que eso es lo fundamental y ahí por supuesto el debate interno necesario pero un trabajo muy unitario hacia afuera si para cerrar este punto senadora que le diría a aquellos que no están tan convencidos militantes de la ADC que no están tan convencidos con esta idea del camino propio de llegar directo a la primera vuelta que sienten que la democracia cristiana puede quedar aislada del resto de la centro izquierda cuál sería su mensaje para aquellos no vamos a actuar ni desde el temor ni desde el arrinconamiento yo veo otros que son los que están arrinconados más bien en la lógica de una ley de izquierda en la coalición después señalar que en esto calma calma hay un escenario absolutamente abierto que no sé yo creo que jamás habíamos visto que una semana a otra quizá nadie hubiera podido anticipar el escenario que había yo creo que en esto se requiere conducción se requiere el timón firme eso lo voy a hacer yo como candidata no tengo ninguna duda si no no estaría disponible para esta tarea y además señalar con mucha claridad que nosotros descartamos el camino propio ese fue parte del acuerdo de la instancia máxima de este partido entonces cuando escuchamos algunas voces creo que eso es muy importante diferenciarla de la determinación oficial que es el camino de construir mayorías pero hacerlo sobre base sólida que den garantías a la gente de un buen gobierno si y aprovechar también de preguntarle por un tema más bien judicial pero que ha tenido repercusiones políticas que dice relación con esta decisión del servicio de impuestos internos de no presentar más que ellas en aquellos casos en los cuales podía existir financiamiento regular de la política ¿qué le parece a usted esa determinación del servicio de impuestos internos? yo no la comparto no la comparto creo que el impacto que han tenido las situaciones que se han conocido pero además porque les son la confianza porque una situación probable es delito tributario ahí es necesario que nosotros revisemos nuestra legislación que el ministerio público tenga las atribuciones pero sobre todo de dar señales muy claras de que hay situaciones que no se van a volver a repetir en nuestro país nosotros cambiamos además nuestra legislación hoy día las campañas son absolutamente distintas tenemos lógicas de transparencia que además yo espero que no solamente sean para los políticos yo lo he dicho respecto a los directores de la AFP ojalá también transparenten cuál es su patrimonio para saber cómo están decidiendo ellos respecto de los fondos y los ahorros de todos los chilenos pero creo que en esto hay una ruta que tiene que ver con transparencia y que tiene que ver con sanciones acorde a situaciones que lesionan la confianza la fe pública si senadora se debiera legislar para que no sea facultad exclusiva del servicio de impuestos internos el presentar estas crisis yo soy partidaria y hay que elegirle en esa materia perfecto senadora Carolina Goits candidata presidencial de la ADC muchísimas gracias por esta entrevista muchas gracias buenas tardes buenas tardes